¿Te acuerdas que te dijimos que si llegábamos a 10 mil seguidores en YouTube íbamos a regalar un Super Nintendo? Bueno pues es este, ahorita lo vamos a firmar todo el grupo y ya nos dijo Leo Cruzaley que es el que nos hizo a favor de regalarnos el Super NES con el Super Mario World que va con todo y cartucho así es que si quieres saber como puedes ser tú el ganador de este Super Nintendo ahí van las 5 preguntas de la trivia si eres el primero tú te lo llevas vamos a flipar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!